¿Qué? 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 Pues, ¿cómo va a ver, comadre? Que me dijeron que yo no sé hacer las coronas de limón. ¿Cómo que no voy a saber hacerlas? Vamos a ver si no. Vamos a ver que si no. Vamos a ver cómo me quedan esas coronitas. Oh, a mí no me diga que no las sé hacer. Porque sí sé hacerlas. ¿O no sé hacerlas? No sé. Vamos a ver. Júbose usted por usted mismo si sé hacerlas o no. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, mis amores. Aquí lo que voy a estar haciendo son dos coronitas con estas florecitas. Miren que compré. Bueno, no tienen tanta flor, miren. Estas las compré en Walmart. Estas me costaron 3.47 centavos. Miren, aquí pueden ver. Ahí es el precio. 3.47 y solamente compré dos. Y también me compré estas dos coronitas. Y estas me costaron... Ah, me costaron 6 dólares cada una. Y solamente compré dos porque voy a hacer dos coronitas. Aquí, miren, ya comencé yo a cortar una. Una de estas flores. Y se las voy a estar pegando con el glue de goma. Miren, ya lo tengo aquí bien caliente y bien preparado. Y lo vamos a ir pegando así, miren. Ustedes van a ir viendo aquí el proceso de cómo me va a ir quedando esto. Espero que me quede bonito así como yo e imagino, ¿verdad? Miren aquí. Y pues aquí le vamos a ir cortando más hojitas y más hojitas para que al último queden aquí unos dos limoncitos así, miren. Es más, miren, ya con esas dos hojitas y así, miren, ya me quedó bonita esta coronita. Miren. Simplemente con dos hojitas. Sencilla, bonita, miren. Pero yo le voy a poner un poquito más. Así de que voy a cortar... Más hojita porque quiero que se vea más bonita, más abundante. Yo la corto con el tallito un poquito largo para poder enredarla en la corona. Miren. Esto es lo que quería que llevara. Se pueden ayudar con una pinza de esas, miren, que es especial para cortar lo que es el fierrito. El fierrito que lleva aquí la florecita artificial. Miren qué fácil las corta. Ustedes le van a poner tanta flor, tanta hoja como ustedes quieren que se vea de abundante. Yo la verdad no la quiero tan tan ni tampoco con tan poco, ¿verdad? Tampoco la quiero tan pelona. La quiero más o menos abundante. Miren, aquí ya tengo cortadas las hojitas, miren. Ya las quité de la ramita y ya las separé. Así es, dije, ahora... Me voy a quitar la etiqueta aquí a este. Entonces, miren, aquí ya les puse estas dos. Ahora voy a ponerle más hojita. Así, vean. Más hojita. Miren esta moradita que vaya por aquí. No va a ser algo, no va a llevar así una línea que diga específicamente este va con este y este va con este, no. Y si es que se vea alborotadita, bonita. No perfecta. Miren, pues ya de aquí lo que quiero es más hojita. Entonces voy a cortar esta más chiquita. Esta se la voy a insertar aquí. Va a salir del otro lado, pero... Me voy a enredar por aquí, miren, así. ¿Vean? Esto es lo que les digo. Bueno, que yo creo que ni la goma voy a necesitar porque ya las estoy insertando aquí, vean. Miren, y no se caen. No se caen, miren. Miren, entonces... La razón por la que les estoy dejando el tallito largo es porque después estas las puedo utilizar para hacer otro arreglo y así, ven. Para que no siempre se quede en esta goronita. Quizás la corona después la ocupe para Halloween, para Navidad, cositas así, ven. Entonces por eso que nada más se las voy a ir insertando aquí, miren. Vamos a ir buscando el modito. Y que se nos quede nada más así. Inceptadas, vean. Ahí ya quedaron. Ya aquí ya uno le acomoda, ¿verdad? Miren. Yo no las encontré en la tienda. Es por eso que decidí hacerlas yo. Y las que sí encontré, la verdad, estaban demasiado caritas. Me las... Casi me costaban 25 dólares. Entonces dije, mejor yo las hago. Y pues más a mi gusto, más acá. Y vean. Ya está aquí mi bebé ayudándome. Dice que yo ponga ya los limones. Vean. Es como me quedó. Y pues los limones como sí están... Este... Miren, se los voy a poner aquí. A ver amor, porque te me puedes quemar. Así es como me quedó a mí esta coronita. Miren, como les digo, no es una corona perfecta, pero sí está bonita. Miren, a mí me gustó cómo quedó. Así es que acaba, le voy a pegar los limones. Bueno, y aquí... Yo simplemente voy a pegar este limoncito. Aquí sí ocupe la goma. O sea, no se me vaya a caer. Y miren, esta es mi coronita. El resultado de una de ellas. Así sencilla, bonita. Así es como me gusta. Miren. Así es como quedó. La primera. Vamos a hacer la segunda. Y ya les muestro. Esas cosas sencillitas, mis amores. Decoren sus hogares. Yo las invito a que decoren sus hogares. Las invito a que se inspiren a hacer sus propias coronitas. Ya sean de... De lo que ustedes vayan a hacer. Miren, a veces este... No están tan baratas. Y muchas de las veces no es porque no estén baratas. Pero créanme que cuando uno lo hace, uno se siente más contento. Más emocionado. Le encuentra a uno más... Eh... Hogareño el hogar. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste. Porque fueron manualidades tuyas. Creado por tus manos. Y la verdad que se ve muy, muy bonito. Algo sencillo, pero bonito. Miren. Yo las invito a que de verdad hagan ustedes algo así. Ya sea para su baño. Para la puerta de su comedor. Para donde quiera que lo vayan a poner. Ya sea que sea con estas flores. Ya sea que sea con estos limones. O otras cosas que ustedes le quieran poner. Yo las invito, mis amores. A que se inspiren haciendo estas manualidades sencillas, bonitas. Y por un poco de dinero. Esto no es mucho. Como les digo, estas me costaron. Si no me equivoco, me costaron de cuatro a seis dólares estas. No recuerdo muy bien. De cuatro a seis dólares. Pero ya vieron las florecitas. Miren. Cuatro dólares. Fueron ocho dólares lo que me gasté en realidad en esta, en esta coronita. Miren. Y esta coronita tú no te la vas a encontrar en ningún lado por ocho dólares, la verdad. Anímense. Inspírense. Miren. Inspírense aquí conmigo a hacer sus cositas. Es más, tú que estás ahí sentada en este momento. Ve a tu cocina. Ve a tu comedor. Ve a tu, a la puerta de tu, de tu, de tu comedor. Cambia esa coronita que ya tienes. Pone otras florecitas. De verdad que a veces son las mismas coronas. Como les digo, estas yo no se las pegué nada más. Las inserté en medio de los palitos. Pero. Es porque más adelante. Pues se vienen otras épocas para cambiar. Miren. Más adelante que si has que ir a llenarlas de flores. De Halloween. De las flores de Nochebuena de Navidad. O qué sé yo, ¿verdad? Ay, espérenme. Porque va pasando la ambulancia. ¿Es sí? Pues aquí, mis amores, ya tenemos el último, miren. A este ya le puse glue. Y lo vamos a estar poniendo por aquí, miren. ¿Es no? No. Más pegaditos. ¿Es la segunda coronita, vean? Y no le voy a poner tampoco tanto limón para que no se vea tan exagerada. Porque ya en la cocina ya puse todo de limón. Esto se va a ver así. Miren qué bonito. Me gusta cómo quedó. Ahorita las vamos a colgar en donde van a ir. Así es cómo quedaron las dos coronitas, vean. Muy bonitas. La verdad es que a mí me encantaron. Yo hago lo que puedo con mis diseñitos. Pero miren, esto me encantó. A mí esto me emociona. Y espero que a ustedes también las motive para hacer algo así, mis amores. Ahorita las veo para que vean cómo van a quedar en la cocina. Ahora me estoy esperando que se seque el glue de esta para que no se me vaya a caer. Miren, ahí están ya. Vamos a colgarlas. Y bueno, este es el resultado de las coronitas de limón, vean. Yo pienso que ahí me quedaron muy, muy bien. Me gusta, me encantan cómo se ven. Y... Pues ahí se van a quedar, vean. Ahí se van a quedar así. Y pues este es mi cocinita. Así es de que, mis amores, motívense, levántense de esas sillitas, vayan y compren su material y hagan sus coronitas de limón. Y bueno, mis amores, hasta aquí despido este videíto. Espero les haya gustado. Si fue así, regálenme su like, suscríbase y si puede, que ahí tiene tiempo, comparte este hermoso videíto en todas sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, con sus primos, con toda la gente que usted quiera. Comparte este videíto para que cada día seamos muchos, muchos más en esta su casita. Aquí me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.